¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Analy, mexicana en Londres y el día de hoy vengo con mi esposo Lorenzo que no se los había presentado mejor dicho para los guates Lolo ¿Lolo? Y juntos somos la pareja ideal Amo su cara de emoción y estamos en la estación de Liverpool porque les tengo una sorpresa para los amantes de los cereales ¿Les gustan los cereales? ¿O de niños les gustan los cereales? Pues no te vayas porque te va a encantar este lugar Hoy vengo de niñera aquí Bueno, me han dejado más bien con el carrito con la carreola aquí y los tengo que ir siguiendo ya se me fueron pero ahora los voy a alcanzar ¡Ahora los voy a alcanzar! ¡Nano! Y aprovecho para enseñarles aquí Liverpool Street que es donde están todas las oficinas bueno, la mayoría de las oficinas y aquí es donde trabaja la gente muy pudiente o sea, no yo ¿Qué le pasó? Un mosquito ¿Por dónde lo llevo? Hay muchos moscones Hay muchos moscones y mosconones Y ratas Y ratas ¡Ay sí! ¡Qué feo! A ver si tenemos ocasión de encontrarnos una vela vamos a enseñar ¡Ay no, qué asco! ¡Qué asco! ¿Cómo vamos a enseñar las ratas? Eso no hay que enseñar de Londres hay que enseñar las cosas muy bonitas muy preciosas, ¿no? Como el nanny que viene ahí a ver si se duerme Las palomas Como las palomas así viene Padre Uris Está medio zafado este señor Por eso no se lo sabía que le iba a enseñar Está un poco loco, ¿verdad? Ya ni modo me tocó así Es el dueño de mis quincenas ¡Ah, no! Más bien yo soy Yo soy la dueña de sus quincenas ¿Verdad mi amor? Obviamente me parece que va a ser lleno ¡Ay! Ya estamos ¿Cómo que? ¿Qué quiere decir eso? Ah, es que en México pagan por quincena pero aquí pagan por mes Soy la dueña de tus quincenas Ah, sí, sí ¿Sí? ¿Qué quieres que lo... Están pintando ahí Es que es maravillísimo Ay, mira que bonito este callejón ¿Ya vieron? Son de tiendecillas ahí Esto es el callejón secreto A ver si... Ay, no Es que hacen esto si se les va Mira que... ¿Eso qué es? Me hablas cosas que luego no entiendo Sí, ya nos perdimos O sea, que ponen por callejón Pues sí, pero según tú sabías dónde es porque tú miraste en el mapa y eres buenísimo con los mapas Ay... Piénsame Tienen que bonitas exposiciones aquí están de cuadros súper bonitos Pero que habrá como una feria o no sé No sé, la verdad nos hemos encontrado este mercadillo Pero... Pero está como una escución de cuadros muy bonitísimo Miren y aquí es eso Peterfield's Market Miren qué padre Les voy a enseñar A ver si se alcanza a ver por ahí atrás Ahora les voy a enseñar para que vean todo lo que venden por aquí ¡Gracias! El mundo es getting darker I will start a little fire just for you Come on, help me start a fire Let your friends know there's a feast Bring the churches and the mosques Bring the leaders of the world Bring them all to me Bring your wellness magazines Bring Al-Qaeda, CIA Su pasión Los libros Miren esta casita desde que me compré ¿A poco no está bien bonita? Estamos esperando a mi cuñada Pero no llega Y ya nos aburrimos un poco del mercado Miren que encontramos por aquí Esto es jugo de cactus de nopal Vamos a ver Vamos a ver qué tal Es jugo de nopal Pero más bien sabe como A fresa, ¿no? No, sabe como a Espera, te abra todo Cranberry Cranberry No, esto sabe como a frutzi Como a frutzi de fresa Ah, entonces sí Ya se puede No, no sabe a frutzi de los puros ¿Cómo que no sabes qué son los frutzi? Ay, no manches Ya llegamos A ver, vamos a ver qué tal Ahora les vamos a contar nuestra experiencia probando los cereales de todo el mundo Situado en pleno oeste de Londres el Cereal Killer Café es el primer café temático de cereales en todo el Reino Unido El café ha sido creado por los hermanos gemelos Alan y Gary Kirin En él, puedes hacer tu propia combinación de cereales o simplemente pedir una de sus especialidades ya diseñadas La decoración es completamente años 80's y 90's Prácticamente tienen 120 diferentes cereales de todo el mundo y 20 diferentes leches que puedes elegir con tu cereal ¡Hola! ¡Hola! Mira No, no, no ¡Hola! Todo esto está hecho de cereales ¿Ya vieron qué bonito hace? Todos los están rellenando Yo quiero este de Reese's aquí hay todos los cereales de Reese's de entregar de dulce de dulce de dulce de dulce de dulce este es el mío miren que rico yo elegí ese de Hershey's y el de Reese's con fresa con crema y la leche es de chocolate blanco este es el Lion King este es el Choco Choco Músico ¡gracias! ¡gracias! ¡Muy bien! ¡Vamos a entrar aquí en el túnel! ¡El túnel! ¡Mira qué bonito! ¡Vamos a encontrar una buena mezcla aquí! ¿Voy a cereales? ¡Tení aquí! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Pachamos cereales! ¡Bien! Aquí ya le echan su lechita Yo pedí la leche de chocolate blanco Yo le echaré de barrio ¿Qué tal están? ¡Están buenos! ¡Están buenos! ¡Mmm! 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 ¡Nada! ¡Mi cuñada iba! ¡Voy a llevar! ¡Mmm! 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 Aquí salimos! Espero que les haya gustado amigos y los esperamos para el próximo vídeo ¡No olviden suscribirse y denle like! Bye! ¡¡Bye! ¡Ya ha terminado! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! Gracias.